Música Venga, ¿y vosotros qué? Eso no será para mí, ¿no? Será para vosotros Se hace así Pero no bailes, mira, Eugenio está bailando Ahí, ahí ¿Habéis oído lo que ha dicho Marieta? Aquí tenemos a Marieta y a Guadalcarmen Bien, guapísimas Un saludo para vos Un saludo para vos ¡Suscrits! ¡Somos novios! ¡Sigue lo, sigue lo! ¡Sigue lo! ¡Sigue lo! ¡Sigue lo, sigue lo, sigue lo! ¡Sigue lo, sigue lo! ¡Sigue lo, sigue lo! ¡Sigue lo, sigue lo, sigue lo! ¡Sigue lo, sigue lo, sigue lo, sigue lo! ¡Qué opinas de todo esto! ¡Es un placer estar en Valencia con mis amigos! ¡Sí! Tenemos a Agua del Carmen, a Marieta, a Eugenio justo en el centro, a Tere y a Rosa